Muy buenas tardes a todos nuestros alcaldes de nuestros diferentes municipios del país y bienvenidos siempre a Casa Grande. Convocamos esta reunión para tratar algunos puntos de evaluación de lo que ha ocurrido esta gestión y un poquito de adelante que es nuestra preocupación que tenemos, como pudieron mencionar, que queremos compartir con ustedes para que tanto desde el punto de vista financiero como también a partir de políticas podamos estar preparados por lo que podría, podría venir de aquí en adelante.